Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo galisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Si es necesario que llore La vida completa por ella Y lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño Comparado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Y yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue La que se fue Me cuesta Mi pobre vida Tu ibas llena de dicha No te importé A mitad del camino A mitad del camino Te fui perdiendo Y a la luz de una estrella Me regresé Agarré Agarré con las manos Mi sentimiento Y las penas amargas Me las tragué Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a pagarla Cómo voy a pagarla Amor Que te vaya bonito Amor Que te vaya bonito Amor Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mi Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Yo no sé Cómo voy a pagarlas Ojalá Te vi llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Te dije Te dije Adiós Y pediste Que nunca Que nunca Te olvidaras Te dije Adiós Y sentí De tu amor Otra vez Es la fuerza Es la fuerza Extraña Y mi alma Completa Se me cubrió De hielo Y mi cuerpo Entero Se llenó De frío Y estuve a punto De cambiar De cambiar Tu mundo De cambiar Tu mundo Por el mundo Mío La única estrella Que tiene mi cielo Se está borrando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Ya es mi destino Jamás mirarla ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella Que está tan alta ¿Quién me lo manda amor? ¿Quién me lo manda amor? ¿Quién me lo manda amor? ¿Quién me lo manda? La única estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va cubriendo Y aunque yo quiera Que no me deje Ella se aleja Mientras yo grito ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Del infinito Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Por todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones He ganado dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero todo lo aviento Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Yo no quiero saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenar otra vez Sus almas de ilusiones Y poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones De veras Muchas gracias Por haberme aguantado Tanto tiempo Desde 1947 Hasta 1972 Y yo siento Que todavía me quieren ¿Saben por qué? Porque yo he ganado Más aplausos que dinero El dinero Pues no sé Ni por dónde lo tiré Pero sus aplausos Esos los traigo Aquí adentro Y ya no me los quita nadie Esos se van conmigo Hasta la muerte Para poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones Que me quieran a mí 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 Que me quieran a mí